En Grupo Fórmula, tenemos la entrevista. Qué bueno que continúa con nosotros. Tengo el gusto de recibir en este espacio informativo a don Alberto Mojica, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Morelos. Bienvenido, presidente, qué bueno que nos acompaña. Elisa Manu, me da muchísimo gusto saludarte y primero agradecerte muchísimo a tu director, una persona quien estimo muchísimo, a ti en particular, te admiro, te aprecio, aunque sea a la distancia, y soy uno de tus seguidores. Desde muy tempranito, desde muy tempranito. Entonces, es un placer y gracias, me siento muy, muy honrado de estar aquí en esta, en este estudio. No, nosotros encantados de recibirlo, es recíproca la admiración, el cariño, creo que bueno, entre colegas, sos y usted con toda la trayectoria que tiene, mi admiración y respeto siempre, ¿no? Desde la distancia también, y qué gusto que al fin podamos coincidir. Ya me dijiste bien, viejito. No, 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 no para nada, al contrario, todos conocemos a don Alberto Mojica y sabemos de la experiencia y la trayectoria que tienen los medios aquí. Muy amable, Lili, gracias. Fíjate que ya este, dentro de un mes, veinte días más o menos, vamos a estar celebrando el Día del Locutor. Sí. Entonces, me estoy dando a la tarea de estar invitando a los compañeros a través de los diferentes medios, y en este, en especial, porque, pues, es importante que logremos unificar la imagen del locutor y sobre todo, dar el valor que antes tenía y que poco a poco se fue perdiendo, no sé desde dónde empezó la descomposición de esta imagen tan importante dentro de la sociedad, que, bueno, antes sentía la presencia de un locutor y dice, oye, ahí va, este, el señor Miguel Fulano, el señor Miguel Fulano, tal, él es locutor y cuidado, ¿no? Este. Don Roberto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Que se distinguía por por su voz y y su presencia. Sí, 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 sí. Había una una estimación, había un respeto sobre todo, pero bueno, eran otros otros tiempos, nos nos exigían la certificación, nos exigían el título, y bueno, pues, desde ahí, ya, ya, cuando llegaron, llegó cierto presidente de la república, dijo, no, abajo, el título, abajo la certificación, y pasan solamente con la bendición de Dios y con la bendición del gerente, y hasta ahí nada más. Pero eso, eso ha despertado porque hemos encontrado muchísimas voces muy agradables, muy animosas, un mercado mucho, muy abierto, pero el valor se ha quedado por ahí bailando. Entonces, eso para la Asociación Nacional de Locutores es una, pero estamos tratando precisamente de dignificar esa imagen que antes tenía, ¿no? Es muy difícil, muy difícil porque antes había, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, tres, cuatro estaciones, ¿no? Sí. Y lógicamente se dejaba sentir la presencia de un locutor, y ahora no, son cerca de treinta estaciones o posiblemente más, y ya se diversifica un poquito la, la, la imagen se distorsiona, se pierde. Vamos, es cuando, cuando estás trabajando aquí en Cuernavaca y de repente te vas a la Ciudad de México, no, pues ya, 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 ya se olvidó completamente la imagen del locutor, ¿no? Pero bueno, vamos a festejar el día del locutor, el día, el día catorce de, de septiembre, tenemos programada una, una comida, la cual, por supuesto que estás invitada. Gracias, gracias. Ayer en los Belénes será una comida show, ahí estará, pues, después de la comida, primeramente Dios, estamos esperando que esté el señor gobernador ahí, para entregarle su micrófono de oro, su micrófono de oro. El día catorce de septiembre, lógicamente, recibir las palabras del señor gobernador, hablar un show con Primo Blascian, un hombre que tú lo conoces, es un gran comentarista político, pero tiene una habilidad tremenda, este hombre, es un gran amigo, es un rockero mayor, le digo yo, y además, es un mago espectacular. Entonces nos va a ocupar unos grandes minutos, y después vamos a tener la presencia de la Sonora Santanera, el tributo de Bronco, y vamos a tener una fiesta muy agradable. Qué maravilla. Entonces, ese día, ahí nos vamos a ver, yo espero que, que todos los compañeros locutores, estamos pensando que, bueno, como son tantos, van a poder ir todos los compañeros locutores con su credencial de la Asociación Nacional con un acompañante. Los que no llevan su credencial, bueno, pues, trataremos de que pase, pues, aunque sea solamente él, ¿no? Pero, pero, de alguna manera, no dejar desapercibida ese, ese día. Normalmente, este, no sé si creo que te estoy quitando mucho tiempo y mucha presencia, discúlpame, normalmente el Día del Locutor se dejaba sentir unos días antes. Sí, claro. Ahora no, ahora hemos trabajado fuertemente, deja decirte, desde el día que asumimos la responsabilidad como presidente de la Asociación Nacional de Locutores, el catorce de septiembre del año pasado, tuvimos el primer compromiso con el obispo, don Sergio, no, no, no. Don Ramón Castro. Don Ramón Castro Castro, de levantar un documental en tres, en tres facetas, en tres, este, capítulos de los tesoros de la Catedral de Cuadalaca. Sí. Ya con la presencia de la Asociación Nacional de Locutores. Un trabajo que, que nos se llevó desde septiembre, desde el día quince de septiembre, que, que ya empezamos a trabajar como presidente, y lo terminamos hasta este mes de, de marzo, abril. Un trabajo muy, muy extenso, tuvimos muchos participantes, muchos curadores, muchos historiadores, y a final de cuentas, los estatutos del obispado, que obligan a que se tengan que entregar los trabajos, las donaciones. Claro. A través de una notaría. Sí. Entonces, Hugo Salgado Castañeda nos hizo el favor de ofrecernos la, la notaría, y ya lo entregamos hace aproximadamente unos quince días, donde nos reunimos el obispo, este, y algunos invitados, algunas personas participantes, y tu servidor, algunos compañeros de la asociación, y le hicimos la sesión de, de los derechos al obispado, de este gran trabajo que, déjame decirte que, presenta los, los tesoros, precisamente. Estamos hablando de una, de una biblioteca, que tiene obras desde mil quinientos treinta y cuatro. Guau. Hasta la fecha. Sí. Y que la gente puede ir y hacer consultas. Es muy delicada la obra de mil quinientos treinta y cuatro, porque, bueno, no se puede exponer tan fácilmente. Ajá. Al aire, al aire, a la luz, porque se tiene que manejar con, con ciertas luces muy especiales. Pero, por ejemplo, el acerco, el acervo arquitectónico, es increíble. El acervo museográfico, hay un museo. Sí. Que, que tiene, no, 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 unas obras, pero espectaculares. Entonces, todo esto ya se va a poder divulgar a nivel mundial, no nacional. A partir de cuándo, don Alberto? Esa es la buena pregunta. Sí. A partir de cuando el señor obispo lo decida. Ok. Porque nosotros ya entregamos la, este, la titularidad. Ok. Ya entregamos la responsabilidad de los derechos. Ya el obispado tendrá que definir cuándo empieza a, a, a meter a las redes, este, este trabajo. Bien. Entonces, es un primer trabajo, nunca ha existido un trabajo de este tipo, de esta categoría, y ahora los locutores de, del Estado Morelos, hacen este trabajo. Qué maravilla. Hubo apoyo de las autoridades para lograrlo. A través de la Asociación Nacional. Pues, eh, buena pregunta. Mira, yo, yo le decía al obispo, desafortunadamente, eso, es un evento donde yo tuve que tocar puertas, porque es un evento muy caro. Claro. A pesar de que las cápsulas no miden arriba de una, de una media hora cada, cada programa. Sí. Este, pero nos llevamos muchísimos meses, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que montar rieles, hay que meter cámaras especiales, hay que meter luces especiales, por la situación de, de la biblioteca, por ejemplo. Sí. De la biblioteca de, de, de mil quinientos y treinta y cuatro para acá, que son muy delicados, eh, de, de, de la, de la catedral. Total que nos llevamos todo ese tiempo y todos los días. Y trabajo de laboratorio fílmico, trabajo de, de ediciones y demás. Muchos compañeros intervinieron, eh, eh, ofertando sus, bueno, regalándonos sus voces para hacer la, ah, y déjamelo mal, lo más importante, es que está subtitulada del español al inglés. Genial. Normalmente viene subtitulada del inglés al al español. Al español, sí, esta es la inversa. Está, está, está producido aquí en México. Bueno, pues entonces está subtitulada al inglés. Al inglés. O sea, es una obra que yo espero que ya el obispado la saque, la levante, la meta a las plataformas, para que la gente la pueda ver, pueda gozar de todo este, esta ricura que tenemos aquí en Cuernavaca. Y que mucha gente no conoce. Sí, y aún siento de Cuernavaca, ¿no? Hay gente que no sabe que hay un museo de arte sacro en la catedral. Exactamente, exactamente. Y que por su dificultad, porque está en un rinconcito y demás, se aprovecharon espacios muy cortos, pues es difícil ubicarlo, ¿no? Sí. Entonces, sí, además, y otra cosa, rápidamente, estamos en pláticas con las autoridades para hacer la rotonda del locutor. ¿Qué tal? Que yo espero que se haga, ojalá y nos dé tiempo para entregar el 14 de septiembre, dentro de un mes y pico. Sí, claro. Y si no, bueno, la llevaremos poco a poco para entregarla el próximo año. Bien, pues, qué maravilla. Un evento especial. Yo agradezco muchísimo que nos traiga buenas noticias. Eso es lo que quería comentar. Mi felicitación para la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Morelos, que ahora usted preside. Sí. Enhorabuena por este logro tan importante para que Cuernavaca sea visto desde el tema cultural. Claro. Y enhorabuena por este trabajo logrado. Gracias por venir a compartirlo a los micrófonos logrado. Gracias por venir a compartirlo a los micrófonos de Radio Fórmula. Le agradezco muchísimo, eres muy gentil, de verdad. No, al contrario. Era muy necesario que la gente supiera qué es lo que estamos haciendo. Bien, pues, así despedimos la conversación con don Alberto Mojica, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Morelos. Hacemos una pausa breve. Volvemos con más.